Hemos empezado la nueva campaña de socios benefactores de Acercar mediante llamadas telefónicas. Ana Laura está llamando para hacer nuevos socios y nos hemos adherido a Efectiva Max para hacer los cobros por tarjeta y también por caja. Se va a seguir haciendo también cobros por domicilio y en Acercar también. Así que los esperamos que se adhieran y nos sigan ayudando para que la institución siga adelante. Es muy importante para nuestra tarjeta porque es la primera asociación y fundación de Arroyito en la cual vamos a apoyar. Es un contrato de exclusividad que vamos a darle la posibilidad a todos nuestros clientes y a aquellos que no son clientes de poder acercarse, pagar por caja la cuota de Acercar y aquellos que son clientes tener la comodidad que se le haga un débito automático. De esta manera se simplificaron un montón de cosas tanto para la institución y nosotros poder apoyar esta fundación tan noble que tiene la ciudad de Arroyito hace tantos años. Como sabrán, esta empresa la inició mi padre hace más de 20 años que fue un anexo de lo que era Vidal Hogar. Para mí es un honor seguir por lo menos apoyando todo lo que haga bien esta ciudad y también tener el recuerdo de lo que fue mi abuelo, mi abuela y obviamente mi padre con lo que fue Vidal Hogar que el día de hoy ya nos acompaña más. ¿Se puede decir que la palabra para definir este convenio sería orgullo? Bueno, orgullo y más que todo soñar juntos, por así decirlo, porque es muy importante apoyar aquellos lugares donde por ahí los gobiernos no pueden llegar, sino que la sociedad solo con su acto bondadoso pueden llegar. Es lo más importante que tenemos, estar unidos como sociedad.